En este momento, incluso aquí está la documentación y les ha ofrecido también darles a ustedes. Con respecto, compañeros, a los otros temas que me han estado preguntando de la agenda regional y el tema del Congreso, mañana a las seis y media de la tarde tenemos reunión acá con Milton y posteriormente vamos a hacerles conocer también una palabra oficial con respecto a los dos temas. Yo quiero pedirles, por favor, compañeros, que el Comité Cívico en ningún momento sea despreocupado de estos problemas. Entonces, hemos querido comunicarnos con diferentes autoridades, pero lastimosamente no se puede. Ustedes saben, más de eso no podemos hacer. Por lo tanto, compañeros, responsablemente, mañana, una vez que tengamos la reunión, en los dos temas vamos a informarse al día siguiente para que tengan conocimiento. Entonces, como Comité Cívico, la opinión pública, que tenga conocimiento, que ya hay documentación, con el cual también el Comité Cívico se va a respaldar. Esto sería el impacto del Congreso. Gracias. 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 Gracias.